Hola, ¿cómo estáis? Bueno, empezamos. En Python no necesitamos declarar explícitamente los tipos de nuestras variables, no hace falta escribirlos. El lenguaje es suficientemente inteligente como para darse cuenta, en el ejemplo que tenéis en pantalla, que estoy pasando dos enteros y que me va a devolver un entero. Y en este caso, pues le paso un entero y un número en coma flotante y devuelvo el número en coma flotante. No nos preocupamos por esas cuestiones. El lenguaje infiere, de alguna manera, todo eso y en estos casos hablamos de lenguajes con tipificación dinámica. Python es un lenguaje dinámico en este sentido. Bueno, y en este caso de aquí, en este caso de aquí obtenemos un error bastante interesante. Python nos está diciendo, hay un error de tipo. La operación suma no se puede aplicar a un entero y una cadena de carácteres. Fijaos que la operación, si hubiera sido multiplicación sí que hubiera funcionado, lo que ocurre es que el ejemplo no sería el mismo. Bueno, en este punto podemos pensar, ¿cómo protejo yo esta función tan simple, de tal manera que nadie pueda vulnerar, digamos, los tipos que espera? Bueno, pues para eso hay diversas alternativas, pero lo mejor, sin dudas, sería la tipificación estática. En la tipificación estática declaramos explícitamente los tipos. Lo que hacemos en esta función tan simple es esperar a dos enteros y devolver a otro entero. No tiene más. Vale, pues una vez hemos hecho esto, vamos a ejecutar el código. Lo ejecutamos y vaya, es que el error, si os fijáis, es exactamente el mismo que teníamos antes. Ostras, no parece que haya tenido mucho efecto, ¿no? Y es que además, si le pasamos un entero y un número en coma flotante, vaya, es que el resultado es el mismo. Se ejecuta correctamente, ¿no? A pesar de que el código está mal en ese sentido. No puedo poner un número en coma flotante en un entero, ¿no? Y además devuelve un número en coma flotante, ¿no? Con lo cual no está haciendo ninguna especie de transformación del tipo. ¿Qué ocurre? Ocurre algo muy interesante y es que Python, por muchos tipos que pongamos, por mucho código de tipificación estática que pongamos, va a ser siempre un lenguaje con tipificación dinámica. Es decir, en tiempo de ejecución nuestras declaraciones de tipos van a ser ignoradas, ¿vale? Y esto también nos indica que nuestra ejecución o el resultado o el proyecto no va a ejecutarse más rápido porque hayamos puesto las declaraciones de tipo. Vale, pues en este punto seguramente estáis pensando, esto no sirve para nada, ¿no? Son como comentarios, son meros comentarios. No, no es exactamente así. Lo que vamos a hacer es utilizar unas herramientas que nos van a ayudar a detectar todos estos problemas. Como en ejecución el propio lenguaje no nos va a avisar, bueno, pues usemos otras herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Hay diversas y la más conocida sin duda es MyPy. MyPy es un proyecto muy maduro, muy conocido, muy utilizado, aunque es verdad que el resto de herramientas hacen muchas más cosas que no solo la tipificación o la detección de errores, ¿no? Incongruencias en las declaraciones o en uso de los tipos, ¿no? Si estáis empezando con tipificación estática, os recomiendo que al menos para empezar uséis PyCharm. ¿Por qué? Porque lo que hace PyCharm es interesante, sobre todo cuando empieza, y es que automáticamente va reconociendo los errores de tipos que vayáis introduciendo, ¿no? Pero la mejor herramienta, la más recomendable para el día a día sería MyPy, ¿no? Y para trabajar en equipo y en proyectos de open source. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de MyPy. En el caso de que no haya declaraciones de tipo, MyPy no se queja. MyPy es feliz. Si hacemos alguna, digamos, cometemos algún error, como sería el caso de pasar una cadena de caracteres a un parámetro de entrada que espera un entero, MyPy se queja. Fijaos que en este caso lo que hemos hecho es simplemente avanzar la detección del error, ¿no? Desde el punto de vista de calidad, bueno, no está mal, pero en ejecución lo habríamos visto, ¿no? Bueno, este caso es mucho más interesante. En ejecución, esto no falla, este código no falla en ejecución, pero MyPy sí que nos da un error. MyPy aquí actúa como una herramienta para revisar la calidad de nuestro código, ¿no? Y es donde la tipificación estática, pues nos aporta mucho, ¿no? En tener un código de mayor calidad. Bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer es ver aquellos puntos más importantes, los más utilizados a la hora de transformar código dinámico, estático y luego acabaremos con unas reflexiones. Declaraciones de variables. Estamos súper acostumbrados en Python a ver esto y automáticamente en nuestro cerebro ya sabemos de qué tipos son, ¿no? Pero en la tipificación estática somos claros. Lo ponemos, los indicamos los tipos. En el caso de la variable B, la segunda línea, pues incluso le estoy diciendo que solo espero números en coma flotante. Incluso podemos hacer simplemente declarar las variables sin utilizarlas. Antes de utilizarlas, digamos, o de darles un uso, tendríamos que ponerse algún valor, claro, ¿no? Si lo veis esto recuerda mucho a lenguajes de tipificación estática, ¿no? Bueno, en este punto hay que hacer una parada. En Python 3.9 se ha añadido una funcionalidad que resulta bastante cómoda y es que a partir de esta versión podemos declarar listas, diccionarios, tuplas, etcétera, directamente con el tipo de toda la vida. Con list en minúsculas, como veis, lo que ocurre es que justo ahora, en el momento de preparación de esta charla, pues MyPy todavía no tiene soporte para esto. Y lo que nos está diciendo es que usemos list de typing. Typing es un módulo básico, imprescindible para la tipificación estática en Python y lo que nos está diciendo es que usemos list, list, ojo con mayúsculas, que de esta manera va a funcionar, ¿no? Esta es la forma que se ha usado desde que se introdujo la tipificación estática en Python 3.5, ¿no? El código, este código funcionaría en Python 3.9 y en Python 3.8. Bueno, seguimos. En Python somos mayorcitos. Entonces, si yo pongo una variable en mayúscula, lo que no quiero es que nadie la cambie. Pero si quiero hacerlo, digamos, con un nivel de calidad superior puede ser claro en esto. Puedo decir que esta variable es final, ¿no? O que no se puede modificar. Y para eso utilizamos la clase final de typing. ¿Qué ocurre en las funciones que devuelven más de un tipo? Más allá de que esto, desde el punto de vista de programación, sea bueno o malo, pues también podemos etiquetarlas bien. Lo que hacemos es utilizar unión de typing y estamos diciendo pues que esta función o bien devuelve enteros o bien devuelve una lista de enteros. Guay. ¿Y qué ocurre cuando a veces devolvemos algo y otras veces no devolvemos nada? Pues utilizamos opcional también del módulo typing y le indicamos al analizador de código estático, a MyPy, si usamos MyPy, pues que esta función o bien devuelve uno entero o bien no devuelve nada. Y ya en el caso que no devuelvamos nada, bueno, pues en este caso directamente ponemos non. En los métodos init de las clases tenemos que poner non. ¿Y qué hacemos en los casos que no sabemos que vamos a devolver? Por ejemplo, aquí yo espero una lista, pero la verdad no puedo saber en este punto qué tipos contiene esta lista, ¿no? ¿Qué objetos contiene? ¿Qué tipos de objetos contiene esta lista? Bueno, pues utilizamos any. Es bastante curioso lo que estamos diciéndole al analizador de código es, bueno, yo aquí no sé qué tipo va a haber, ¿no? Va a devolver algo, pero no sé de qué tipo es. Bueno, alias. Me va a servir este ejemplo, esta variable tan simple para mostraros cómo funcionan las alias de tipos, ¿no? Y luego introduciros algunos cambios más. Pues en tipificación estática podemos crear tipos que equivalen a otros tipos directamente. Por ejemplo, aquí estoy declarando el tipo conferencia que es completamente igual a un diccionario en el que la clave y el valor son cadenas de carácter, ¿no? Bueno, perfecto. Pues aquí lo tenéis directamente. Asignamos este diccionario a la variable conferencia. También tenemos otra posibilidad y es, mediante la clase new type, declarar un nuevo tipo. Aquí conference y conference deben escribir igual. Que lo que va a hacer, lo que le estoy diciendo al lenguaje en este caso, es, bueno, pues mi nuevo tipo que se llama conferencia es un subtipo, extiende de diccionario. Y a la hora de inicializar la variable conferencia, si os fijáis, tengo que hacer conference con paréntesis. Y podemos ir un poquito más lejos. Supongamos que este diccionario, yo sé que solo va a contener estas dos propiedades. Bueno, pues lo que puedo hacer es directamente poner esas claves en una clase que extiende de typeDIC del módulo typing. Así que, de esta manera, estoy diciendo que nadie añada una nueva clave en este tipo de diccionarios. Perfecto. Genéricos. Los genéricos son maravillosos. Para mí son una señal inequívoca que nuestro código ha llegado a un nivel de calidad muy alto. Y los genéricos nos ayudan mucho a reducir, sí, a reducir todo el código que podamos tener duplicado en nuestro proyecto. Típico ejemplo pila, que está en todos los lugares, no me he complicado mucho. Supongamos que yo quiero pilas, pero quiero que sean genéricas. Quiero, en algún momento, decirle al lenguaje, pues esta pila es para parenteros. Esta pila es para, por ejemplo, diccionarios o lo que sea. Bueno, pues mediante Python lo haríamos así. Lo que haríamos es utilizar typeBar y generic, estas dos clases. Primero, declaro una variable typeBar. T y T se deben escribir igual. Y lo que estoy diciendo en este punto es, te declaro un tipo de variable, pero no te digo de qué tipo es. Es como muy perezoso en este punto nuestro código. Luego, tenemos la clase a la que le paso para que extienda de generic, en este caso. Y internamente, todos los objetos que va a manejar son del mismo tipo, del tipo T. Y va a esperar tipo T y va a devolver tipo T. Perfecto. Ya lo tengo listo. Así puedo declarar una pila de enteros. Muy bien. Pero supongamos que yo quiero que esta pila solo sea de unas clases determinadas. No quiero que sea de cualquier tipo de objeto. Bueno, lo que puedo hacer es añadir en la declaración entero y coma flotante. Esto hace que cuando, por ejemplo, alguien o yo mismo, lo que hago es, en este caso, pues declarar una pila con tipo cadena de caracteres, pues MyPay me dice, no, no, esto no está bien. Bueno, para acabar, tenemos en tiempo de ejecución la posibilidad de leer las declaraciones de tipo en Python, como veis, se llaman annotations, anotaciones, por ejemplo, en el caso que os muestro, de una función. ¿De acuerdo? Es interesante y puede ser útil en algunos momentos en tiempo de ejecución. Bueno, para acabar, algunas reflexiones, algunos consejos. Si echamos un vistazo a la lista de los cinco lenguajes más utilizados, según una de las listas más prestigiosas, vemos que tenemos cuatro lenguajes con tipificación estática y un lenguaje, que sería Python, con tipificación estática opcional, por decirlo de algún modo. Así que la conclusión que podemos sacar de aquí, a lo mejor un poco precipitada, no os lo voy a negar, es la tipificación estática mala de por sí no es. Está claro que Python es un lenguaje que gracias a, que es un lenguaje dinámico y también otras características, hace que sea un lenguaje muy divertido, que es muy fácil de aprender, que con poco tiempo escribimos mucho código y conseguimos, digamos, implementar mucha funcionalidad, ¿no? Pero hay algunos casos, por ejemplo, proyectos de código abierto o proyectos empresariales en los que vamos a desarrollar muchísimas líneas de código y muchísimos ficheros en los que tener la tipificación estática nos da ese nivel de calidad superior, ¿no? Y nos permite, pues, tener un código, pues, más robusto y un proyecto más fuerte en ese sentido, ¿no? Bueno, la situación habitual es que tenemos código dinámico y queremos pasar a estático, ¿no? Porque hemos visto que lo necesitamos porque nuestro proyecto crece mucho, por los motivos que sean. Bueno, lo que hacemos en estos casos es utilizar la tipificación gradual. Paulatinamente iremos modificando ficheros de tipificación, que están, digamos, en modo dinámico, modo por defecto de Python y les vamos añadiendo tipos, los vamos transformando. A su vez, lo que hacemos es utilizar MyPy para que vaya validando, revisando todos los tipos que vamos añadiendo y podemos utilizar MyPy dentro de pre-comit o, por supuesto, dentro de nuestro sistema de integración continua. Y gradualmente, paulatinamente, ¿no? Lo que vamos haciendo es mover código de la zona dinámica de nuestro proyecto a la zona estática. Bueno, yo soy Jordi Contestí, trabajo en el equipo de datos de Habitísimo, donde hacemos cosas muy chulas, muy divertidas con Python y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.